¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saludos para todos. Me pareció un día tremendo de Champions. Me pareció un día impresionante. Y eso que son apenas los partidos de ida, de cuartos de final, pero los dos partidos me gustaron mucho. La idea de los cuatro equipos en general, distantes, distintas entre ellos, creo que ayudaron a que se vieran buenos espectáculos. Creo que los cuatro equipos han pensado con sus formas, con su manera en atacar y eso nos regaló partidazos. Partidazos, partidazos, partidazos. Empecemos por la victoria del Manchester City. No creo que la eliminatoria esté definida por lo que vimos hoy. Le ha costado mucho trabajo al Manchester City y se ha llevado una victoria 3 a 0. Me parece un poco generosa para lo que vimos en el trámite del partido. En algún momento en el segundo tiempo el Bayern estuvo muy, pero muy, pero muy cerca de empatarlo. A ver, el City presionando mucho, presionando arriba, teniendo la pelota y un cambio que hizo Guardiola que me pareció muy bueno hoy con respecto a lo que nos venía mostrando. Yo les venía contando que el City de Guardiola ahora cuando tiene la pelota de ataca se queda con 3 en el fondo y el lateral derecho pasa a ser segundo volante de contención. Hoy y cuando pierde la pelota y tiene que defender vuelve y retrocede el lateral derecho. Hoy hizo algo parecido. Hoy Stones era el que cuando tenía la pelota pasaba a ser un segundo volante de contención y cuando la perdía en vez de retroceder al lateral derecho, lo dejaba Kanchi del lateral derecho y Stones se metía como segundo central al lado de Díaz. Y esto le permitía que controlara cualquier intento de contragolpear del Bayern de Múnich. Porque el Bayern de Múnich cuando la recuperaba, ¿qué hacía? Trataba de ser vertical, punzante. Entonces para esa velocidad del Bayern de poder ir por el medio con una pelota entre líneas, lo que hacía Guardiola era que Stones era mucho más fácil regresar del volante al defensor central y de esa manera ocupaba el espacio mucho más rápido. Ese fue el gran cambio que ha dejado el City en el día de hoy. Después jugó Bernardo por banda derecha, eso le dio mucho más control y hay muchas cosas de ejecución del juego que tienen que ver mucho con el sello de Guardiola y su idea que me parecen brillantes. El 1-0 quedará enmarcado por el gran zurdazo de Rodri. Pero hay una realidad en la construcción. Para que Rodri llegue a parar esa pelota, a pensarlo y acomodarse porque de zurda no es su perfil y meter ese remate, hay una construcción de la jugada que le permite a él llegar con todo ese tiempo y con todo ese espacio. Y es mucho toque por derecha. Bernardo tiene a Davis y a Goretzka de frente, marcándolo. Y hay una diagonal que es clave y es Gundogan viene como interior del otro lado para mostrarse cerca de Bernardo. Y cuando Gundogan viene al lado de Bernardo, se trae con él la marca del central, de De Litt. Y del otro lado se queda con el otro central Haaland. Entonces eso genera un espacio en el medio de los dos centrales que se ve obligado Kimmich a retroceder y a ocuparlo y por eso no llega la marca para sacar el remate Rodri. Un golazo para el 1-0. En el segundo tiempo el Bayern me pareció un equipo sumamente valiente, impresionante como fue al frente, impresionante con la actitud que salió de visitante. Podría haber jugado a quedarse con ese 1-0 y a tratar de llevar el partido a un ritmo más lento, no quedar mal parado, tener la pelota. No, salió a jugársela. Sané con la clara indicación de Tuchel de probá, pegá, le buscá. Y en eso se fue transformando en figura también Ederson porque ha tapado tres o cuatro realmente muy buenas en ese primero 10-15 del segundo tiempo. El primer tiempo también había tenido situaciones para los dos equipos además de la del gol y algunas situaciones realmente muy buenas. Pero esos 15 del segundo tiempo del Bayern me parece que con el poco tiempo que tiene Tuchel con ese equipo al hincha le deben ilusionar. Obviamente el resultado final después termina doliendo porque hay un error de Upamecano en la salida que ante la presión de Grealish quiere gambetear y no le sale y eso termina en el 2-0. Y después ese segundo gol es un golpe muy fuerte del cual ya no se puede levantar el Bayern y termina perdiendo 3-0 y con sensación de que incluso el City en esa parte final podría haber metido algún gol más. Hay puntos altísimos del City en su juego. Lo de Haaland es decisivo. Al final de cuentas Haaland vino para esto y es decisivo. Mete el pase para Bernardo, mete su gol. Ha sido un partido brillante de él. Creo que hay que aplaudir a Grealish. Tanto que criticamos a Grealish y su primer año con el City. Lo que pagó Guardiola para un jugador que no juega, que no pesa. Está sobrevalorado. Bueno, Grealish hace un tiempo que viene jugando muy bien. Hoy ha jugado un partido muy grande. Al igual que Bernardo por el otro lado. Rodri obviamente con el gol. Y hay una cosa que me hace pensar que la eliminatoria está abierta. En los momentos donde el Bayern fue a buscar, donde tuvo decisión, determinación, donde tuvo la pelota y donde tuvo la pelota en campo rival, el City no se siente cómodo. Porque el City no está acostumbrado a estar en la puerta de su área defendiendo sin tener la pelota. No lo sabe hacer. No le sale bien. Por eso le generan las situaciones que le generan. Porque es algo que no practica nunca. Lo practicará en un entrenamiento. Pero en los partidos no se le da nunca. En los partidos nunca pasa de no tener la pelota por tiempos prolongados y defender con sus dos líneas juntas en la puerta del área grande. Siempre tiene la pelota en campo rival y se tiene que cuidar de recuperarla rápido cuando la pierda ya o de defender una transición al espacio. Y eso es muy difícil. Y lo tiene trabajado. Pero esto de defender tan metido dentro de su área o en la puerta de su área no lo practica. Nadie lo obliga. Nadie lo lleva a este juego. Y hoy por momentos, sobre todo en el segundo tiempo, ante esa determinación del Bayern, el equipo de Guardiola lo sufrió. Porque no sabe si ir a tapar el remate de Sané o tapar el pase a la espalda o tapar el espacio o cerrar los laterales. No lo tiene del todo claro. Y eso se siente y se nota. Claro, eso después te genera espacio allá arriba y podés marcar diferencia. Pero creo que va a ser un juguito sumamente interesante ese porque cuando en esa fase del juego, cuando le toca esa fase del juego el Manchester City no lo sabe muy bien. Después hay que destacar que en este partido bravo, en este partido donde a mí me gusta realzar lo que hace el Bayern en buena parte del primer tiempo y sobre todo en el arranque del segundo, no solamente que el City tiene fútbol sino que tiene valentía, tiene pierna fuerte, tiene determinación para si el partido del Bayern lo va a llevar ahí arriba. Bueno, vamos a jugarle ahí arriba, le dice el City. Y le juega y se lo termina ganando 3 a 0. Entonces ahí me parece que hay un mérito gigantesco del equipo de Guardiola de entender que si hay que jugarlo a ese nivel se juega a ese nivel. Si hay que ir ahí arriba y a ese vértigo, vamos ahí arriba y se juega a ese vértigo. Me parece un partidazo donde, repito, podría pasar mucho tiempo hablando en general bien de los dos. Creo que los dos nos han regalado un gran espectáculo y creo que el error de Upamecano que termina en el 2 a 0 marca demasiado el partido. Porque con el 2 a 0 se cae el Bayern, el City encuentra en el tercero, ya domina la parte final y ya no puede recuperar nunca más ese momento del Bayern. Creo que lo condenó ese error de Upamecano que hasta ahí estaba jugando un partido bastante decente. Ha ganado el Inter y me ha gustado mucho el Inter porque ha sido mucho más valiente de lo que yo me imaginaba. Yo pensé que el Inter iba a ser un poco más pragmático, lo ha sido en ciertos momentos, pero ha salido y ha controlado los primeros 10 minutos de partido y eso le ha apagado un poco el ímpetu inicial que tenía el Benfica. Después le ha tocado sufrir en el momento. Nana tapa uno en el primer palo que es la más clara del primer tiempo. Pero el Inter no tiene miedo de jugar igual y igual ante el Benfica en buena parte del primer tiempo y eso es destacable porque, repito, siendo el Inter un equipo que venía en un mal momento, que estaba hace un mes sin ganar un partido de fútbol, que tiene un técnico contra las cuerdas, que el nivel de confianza parece estar bajo, que le cuesta generar situaciones y meter gol, salir a jugarle y por momentos animarse al igual a igual al Benfica me pareció bastante valiente. Obviamente después se ha armado su línea de 5, sus 3 con Lautaro y con Seco adelante. En el segundo tiempo viene el gol. Bastoni es un gran central y lo muestra en cada proyección y hay algo de los equipos que defienden con 3. Bien trabajados y es que deben tener la capacidad de que uno de los centrales se desprenda sabiendo que quedan 2 para cubrir el espacio. Eso hace Bastoni para meterle ese centro a Varela y el 1 a 0. Y ahí hay otra gran virtud del Inter que es a partir de eso controlar el partido. Con el 1 a 0 controló el partido, no lo sufrió, intentó Benfica, pero el Inter se sintió muy seguro. Creo que hoy el Inter, al buen fútbol del Benfica, le tiró la jerarquía encima y con eso obviamente apoyaba el buen fútbol. No es una cuestión únicamente de jerarquía, pero el Benfica tiene muy buenas ideas y juega bien el fútbol. Es un equipo de dinámica, de presión alta. El Inter le puso mucho oficio al partido de hoy para defender cuando había que defender, para ir a pelearlo cuando había que pelearlo y para ir a atacar cuando había que atacar y para dormirlo cuando había que dormirlo. El cambio doble de delanteros, por más que a Lautaro no le haya gustado, tenía que ver con que veía en ese momento Inzaghi que era más probable contragolpear, que seguir peleando es igual, igual y que Correa y Lukaku eran piernas frescas para contragolpear. No tengo duda del penal. Me parece raro que el árbitro no lo haya visto. Justo es João Mario, el capitán del Benfica, el ex Inter, el que mete el brazo ahí arriba. Es inocente en la forma en la cual lleva el brazo ahí arriba. Y Lukaku, si hay alguien que necesita goles, es Lukaku. Lukaku necesita recuperar confianza. Los penales ayudan. Después necesitará meter goles en jugadas abiertas y necesitará ver si puede recuperar el nivel que mostró hace un par de temporadas cuando fue casi con seguridad el mejor jugador de la Serie A antes de irse al Chelsea. Pero, ¿qué? Tres años pasaron de eso. Las dos temporadas, una con el Inter y otra con el Chelsea. Pero bueno, los goles le vienen bien a Lukaku porque están en un momento dificilísimo. Eso es lo que me ha dejado la jornada del día de hoy. Les mando un saludo grande. Me encantaron los dos partidos. Me parecieron bien jugados. Me parece que si bien en los dos partidos se entiende que la eliminatoria es a 180, nadie es lo suficientemente amarrete como para no entregarse a jugar el partido de hoy pensando en la vuelta. Y en eso el candidato mayor era el Inter. Y el Inter no. Se animó y jugó cuando tuvo que jugar. Y el Bayern a lo mejor después le termina castigando el resultado. Pero la valentía del Bayern hoy lo puso a esto de poder empatar y probablemente dar vuelta el resultado hasta que Ederson se transformó en la gran figura. Les mando un saludo muy grande. Mañana otra vez, Champions. Si hay alguna novedad, después vuelvo.